Fíjense que con el objetivo de visibilizar a las personas con discapacidad, integrantes de la organización Vida Independiente México, llevaron a cabo una rodada incluyente. Vamos a verlo. Adelante, pues, a darle. Run, run. En la calle Balboas, en la alcaldía de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, un grupo de bikers tomó las calles de la capital y las hizo suyas. DPC recorrió junto a la Asociación Vida Independiente México, quien apoya personas con discapacidad motora. Y en esta ocasión, los 16 choferes que estamos participando, somos personas con discapacidad, usuarios de silla de ruedas, que a través de haber adaptado una motocicleta para que se pueda accionar solamente con las manos. Karina Tapia, quien está a cargo del primer noticiero incluyente en el mundo, desde muy temprano llegó al punto de reunión. Cuando vas en una rodada, van las patrullas, te van cerrando el tráfico, entonces, bueno, pareciera que es algo realmente fácil. La idea o el reto es ir como cualquier otro coche que va a ir por la calle, nosotros respetando los límites de velocidad. En punto de las 8.45 de la mañana, comenzó el recorrido. La primera parada fue la Alcaldía Venustiano Carranza. Posteriormente, continuaron su paso hasta el Parque de los Venados en la Alcaldía Benito Juárez. En total, recorrieron 16 kilómetros en aproximadamente dos horas. Jonathan Cárdenas fue víctima de un asalto en los Estados Unidos de América que le obligó a cambiar su vida por completo. Yo tuve un accidente a los 30 años, yo tuve un accidente por impacto de bala, me dieron cinco balazos y lamentablemente quedé en la situación de silla de ruedas. Nos escondemos en nuestra burbuja, nos quedamos aislados en nuestra casa y aquí lo que queremos es que vean que todavía se puede hacer muchísimas cosas. Cristina Vicente, una mujer de Veracruz, sufrió un accidente a los ocho años y la hizo enfrentarse a su mayor miedo. Tienen que vencer el miedo a salir. Sí, la verdad es que no es fácil porque yo lo viví y por mi propia experiencia yo les puedo decir que viví más de 20 años encerrada en casa. El ingeniero Santiago Velázquez, fundador de Independiente México, quien se fracturó la cervical en una alberca, es el creador de las motocicletas incluyentes. Esta es una herramienta que va a generar el autoempleo en todo el país. Con esta ya puedes ir a vender tamales, a hacer mototaxi, a hacer lo que tú quieras. Y es económica, es práctica y es independiente porque uno puede hacer todo por uno mismo. Y así los bikers demuestran que todo es posible. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamoy.